Aquí se hae a la mayor reserva de la raza Holstein existente en Cuba, que se incluye junto a la Siboney en dos proyectos para el mejoramiento genético. En unidades pecuarias del municipio de Cumanayagua trabajan en el completamiento de los rebaños para lograr tener unas 3.000 cabezas de ganado. Comenzamos en la baquería 4, seleccionamos 72 hembras del Holstein para hacer el cruzamiento con el Gil Lechero, una raza que nos va a estar aportando aquí a la granja. De ellas, de esas 72, el viernes pasado, inseminamos 21, 21 con el Gil y tenemos 11 tratamientos que en los próximos días vamos a estar completando ya las 40 o 45 animales inseminadas con el Gil Lechero. Estamos teniendo aquí 120 litros, 120 litros, estábamos en un solo ordeño, ahora estamos con dos ordeños, porque eran novilles y entonces no queríamos castigarlas tanto. Entonces ya subí a dos ordeños y estamos en 120 litros, ya estamos 5 o 6 litros por vaca. Perteneciente a la empresa pecuaria El Tablón, la granja genética El Abra, de sus 14 vaquerías, actualmente 8 de ellas están en funcionamiento en la modalidad de colectivos laborales. Antes los trabajadores contaban con un salario de 2.960, en estos momentos cobran por las estaciones, por los nacimientos y en este mes satisfactorio está entre 17.000, 14.000, 11.000 pesos beneficiando a la familia. Además nos encontramos desarrollando también por parte del apoyo de la provincia las 27 viviendas para el mejoramiento de nuestros trabajadores. Ahí están incluidas las cubiertas, la campintería, el baño, la cocina, ahí se les va a hacer la entrega de un módulo de inducción, de un refrigerador, un televisor y un teléfono a las 27 viviendas. Así va a ir manteniendo la comunicación entre la dirección de la granja y las unidades pecuarias. El aprovechamiento de las áreas para su cultivo es otra de las metas que asumen. Tenemos 4 hectáreas de caña sembrada, 4 hectáreas de quingrado sembrado, 4 hectáreas de plantas proteicas, tenemos montadas en surco 2 hectáreas para caña y 2 para quingrado, para sembrar más ahorita y para tener ya todo el alimento del año. La granja de las 150 hectáreas que tiene sembrada son 80 de maíz, tengo 30 de calabaza, hay 11 de quingrado, hay 4 de caña, hay una de pepino, una de calabaza y a cada unidad pecuaria le vamos a estar sembrando una hectárea, que comenzamos hoy por esta vaquería, una hectárea de plátano. El reemplazante lechero ha sido una dificultad para la granja por lo que asumen crías artificiales en centros concebidos para suplir ese déficit. Allí han debido afrontar el impacto del vandalismo en la zona. Cuatro hechos delictivos este año en un centro de cría con los terneros, a nosotros el ganado adulto, tenerlo custodiado nos dieron por los terneros, los terneros de la granja de labra no se marcan, no tienen marca de fuego, solo una presilla que es muy fácil de eliminar. Se le llama a la directora de la granja, si no al jefe sector que siempre está muy pendiente de todos nosotros y bueno y ahora vamos a estar mucho mejor porque se nos aprobó una telefonía para cada vivienda, vamos a estar mucho mejor. En tanto, devolver la insignia de zona altamente ganadera a la granja de labra es uno de los propósitos para quienes hoy tienen esa aspiración. Seguro que sí, eso tiene las condiciones para eso, como anteriormente lo tenía. Y para ello deberán trabajar muy fuerte en aras de mantener los rebaños, cuya genética garantice la sostenibilidad de razas lecheras en esta y otras zonas del lomerío cienfueguero. Mayelin del Sol, Notisur.